En el escenario lo entregas todo, refleja tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar. Hola, buenos días a todos que están aquí presentes. Gracias por haberse levantado tan temprano para venir a escucharnos. Nosotros somos Scat Dog, la banda de acá de Temuco. Vamos a tocarle un tema que es propio, se llama Un Sueño Nada Más y esperamos que les guste como nos gusta a nosotros. Gracias. El día se consume, se vuelve noche. Que mal borde de mi alma estalló, volviéndome fuego. La mentira cuchilla, mi aliento me deja sin expresión. Va y viene sin cesar, una vez y otra vez. No entiendo por qué fingir, no entiendo. Luchando por tu vida algún día, se te extinguirá aunque te apetece a ella. En un sueño sin fin, te ahogas y ya no respiras. Recuerda que esto es solo un sueño, un sueño y nada más. De noche veo lo real ocultado por la mentira del día, ojos cansados, sonrisa muerta. De mi sueño caminó y diablo haciendo todo lo que no puedo hacer consciente. Y así se acabará. Y así se acabará. Luchando por tu vida algún día, se te extinguirá aunque te apetece a ella. En un sueño sin fin, te ahogas y no puedes respirar jamás. Recuerda que un sueño es solo un sueño, un sueño y nada más. Alejandro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!